Toledo. Un gusto que hay que darse siempre. Coronamos el Alto de Mejuez. Estamos en la altura de 2.620 metros. Hoy se esperan alrededor de 500 ciclistas. Es una actividad turística que se realiza para mostrar los municipios del departamento. Vamos, vamos. El afluente total de turismo yo diría que está alrededor de las 4.000, 5.000 personas. Bueno, venimos acá porque me dicen que acá venden las empanadas de trucha. Vía Toledo, estamos en el páramo de Mejuez. Vamos a probarlas, ¿le parece? Buenísima, Fermín. O sea, la persona que vaya para Toledo tiene que parar acá para que las pruebe. Muy rica, Fermín, muchas gracias. Que así sea, que se dé gusto con esas empanadas de trucha. Seguimos en la ruta hacia Toledo. Y luego vendrá el descenso que los llevará al pueblo. Los ciclistas están siguiendo la ruta motilona que los arrastra hasta los misterios de esta ciudad, fundada el 18 de agosto de 1795, y cuyas tradiciones lo dejan a uno con la boca abierta, como si esto no tuviera una carretera, sino una máquina del tiempo. Llegamos al municipio, y esto pinta bueno, señores. Esto pinta bueno. Tenemos recibimiento por lo alto, banda de guerra, medallas para todos los ciclistas. Lo bueno es que aquí todos ganamos. El pueblo es una fiesta total. Hay mercado campesino, talima de artistas, buen clima, y un olor a café que pareciera que en todas las casas lo estuvieran haciendo a toda hora. Bueno, nos encontramos con don Eduardo Rico. Don Eduardo. Hola, Carlos. Un placer conocerlo. Rico es el café que producimos en Toledo, más bien. Ah, bueno. Sí, Toledo se ha caracterizado por ser un gran productor de café excelso. Un café especial. Tan así es que el café de Toledo no se consume en Colombia. ¿Qué significa? Va para los mercados internacionales. Lo mejor de lo mejor. Hace pocos días nos visitaba un inglés y en confianza nos decía, el mejor café de Colombia está en Norte de Santander, y en Norte de Santander está en Toledo. Los compradores se lo pelean. El hombre lo está haciendo como todo aprendiz. Hay que revolverlo, hay que revolverlo. Pero vamos aprendiendo, no, Carlos. Hay que moverlo, moverlo, moverlo para que el café se me vaya secando de manera uniforme. No, 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 no. Toledo es modernidad y tradición. En Toledo cabe todo el mundo, toda la historia. Pasamos por la casa de David Hernández, uno de los ciudadanos más ilustres de esta ciudad. Vimos ahí maletas tan grandes como donde flotó Jack Dawson en el Titanic, reliquias que pertenecieron a sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Son cascos, municiones, balas, rifles diferentes. Proyectiles. No, pues esto era de un campanario. 1912. Todo cabe en Toledo, porque Toledo es el mundo, es tradición y modernidad, gastronomía, belleza y religión. Toledo es un gusto que uno tiene que darse todo el tiempo. Profe José, muy buenos días. Buenos días. Bueno, acá le cumplí la cita como habíamos quedado. Bueno, nos encontramos en la iglesia de Toledo, pero quería que nos contara más o menos cuál es la historia de esta iglesia. Esta se llama la iglesia San Luis Gonzaga de Toledo, que es el patrón. Esta iglesia data de más de 70 años de construida. Como ustedes pueden ver, es una iglesia majestuosa. Primero la capilla. Hay una capillita que hicieron en honor a la Virgen de las Angustias. Entonces, cuando venía a la misa, si usted venía a misa, tenía que traer más piedra y dejarla aquí. Como aporte. Como aporte a la construcción. Aquí cuando excavaron este lugar, esa misma tierra, entonces aquí esto era la fábrica de adobes. Hacer el adobe para hacer todas estas columnas y hacer todo ese. ¿Cuánto tiempo se demoraron construyéndola? Más de 10 años. Pero unos genios, porque este templo es... Un espacio muy bonito para orar. Es otro de aquel lienzo donde estaba la Virgen de las Angustias, está en una vereda, fue encontrada una vereda por unos indígenas y especialmente por una indígena llamada María Berbesí. María de las Angustias Berbesí. Ese lienzo está en la bateca. Está en la original, está en la bateca. O sea que, si es el original, esto es como una réplica. Sí. El de aquí que está aquí es una réplica y que está en Bocha, acá también quedamos en cuenta, es una réplica. Esto es la ruta. Seguimos, profe. A 10 minutos del casco urbano, llegamos a la hacienda Betamia. Una hacienda con más de 60 mil matas de café, en plena cosecha y listas para la recolección. El punto más bueno para la recolección es el más oscuro, el más oscurito, de color uva. Bueno, vamos a ir al corte a hacer la recolección del café maduro. Vea esta belleza. Bueno, usted me dice que la que esté bien moradita. La que esté bien moradita, sí. Preferiblemente, ahí que están, eso es lo que llama la gente un torito, porque está toda la mata... Lista. Lista, madura. La puedo coger así, como... Sí. Exacto. Así la puedes coger. Bueno, aprendimos a recolectar, desbavar, secar, trillar y su terminado, moler. Me contaron que en Toledo no es solo café y voy en busca de las colmenas de la finca La Reforma. La apicultura se está tomando la región. Bueno, voy en busca de los productores de miel. Llegamos a la colmena de Don Oscar Fernández. Después de tomar todas las medidas de bioseguridad y vencer un poco de mis miedos, por primera vez en mi vida viviré la experiencia de trabajar con más de 10.000 productoras de miel. Como si fuéramos toledanos, nos vamos con el corazón arrugado. Sabemos que algún día vamos a volver, pero saber que no despertaremos allí mañana es un pequeño duelo del que nos cuesta sacudirnos. Gracias. 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 Gracias.